para hablar acerca del flamante fiscal general del estado y el proceso que se ha vivido en la asamblea legislativa plurinacional para lograr designar a roger mariaca como la máxima autoridad del ministerio público para ello quiero saludar en esta noche a don emilio rodas que es ex viceministro del régimen interior y que ya está en contacto con nosotros don emilio un gusto saludarlo milton guzmán desde estudios en la paz buenas noches milton muchas gracias por invitarme bueno arranquemos de inmediato ayer de manera sorpresiva cuando todo parecía que iba a empantanarse inclusive se pidieron nombres de posibles candidatos en caso de que la asamblea no logre los dos tercios se vayan a designar a otra autoridad pero en dos votaciones esto se resolvió esto lo sorprendió o veía más o menos que este panorama se iba a dar emilio si era era previsible que ocurra algo así en un momento en que el sistema político boliviano está totalmente destructurado la asamblea en este momento ha roto su pacto el pacto con los electores no está escuchando a los electores y cada parlamentario está actuando dentro de la asamblea en este tema por su cuenta no hay jepatura de partido no hay línea oficial no hay no hay una 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 decisión política completa sino que se han buscado los votos individualmente o en grupos pero con otro tipo de connotaciones entonces han echado por la borda los mandatos de su espatura de bancada los mandatos de los jefes de los partidos si no no se explica que alcistas evistas el militante de creemos y de comunidad ciudadana hubieran votado por este candidato es una primera constatación es decir la estructura política que normalmente es la que se sienta y toma acuerdos para construir una mayoría consensuada en base a temas de fondo se ha destruido totalmente y los parlamentarios han negociado individualmente su apoyo a determinados candidatos eso está en evidencia lo otro que se pone en evidencia es que la asamblea no ha abordado en ningún momento a la hora de proyectar la elección del fiscal general del estado no ha proyectado en el debate político la realidad que se está viviendo en el sistema penal boliviano la realidad una justicia desestructurada un sistema penal totalmente desbocado que no le está respondiendo a la comunidad fiscales fiscales que extorsionan al público es decir todos los problemas que tiene la fiscalía y ha decidido que uno de los actores o una de las expresiones institucionales de esta debacle institucional de la fiscalía sea el que dirija a partir de mañana la fiscalía general del estado por seis años es decir lo que le ha dicho la asamblea a los ciudadanos es que ese fiscal que se ha elegido es la mejor opción que hay entonces ha construido en base a él el consenso un consenso que no se ha logrado en otros temas no se logra en temas de crédito no se logra en acuerdos políticos para destrabar la reestructuración de la justicia no se logra en temas políticos para reencaminar el diálogo para encontrar salida a la crisis económica no se logran esos acuerdos pero ahora se logra eh súper abundantemente los dos tercios para elegir a un fiscal que es precisamente expresión de esa debacle institucional que ahora se va a proyectar a nivel nacional porque es lo que la asamblea le está regalando el presente griego estos parlamentarios totalmente deslegitimados le están regalando un presente griego a la ciudadanía diciéndole así como ha actuado el señor Mariaca en Santa Cruz así queremos una fiscalía nacional ese es el modelo institucional que queremos proyectar a nivel nacional y hay que tirar una mirada por Santa Cruz para ver cómo anda la fiscalía la percepción que tiene la ciudadanía el trabajo de la fiscalía las cárceles en las cárceles totalmente abarrotadas por el abuso de la detención preventiva que es impulsada por la fiscalía una una detención preventiva que se ha convertido en un mecanismo extorsivo todos estos elementos para la asamblea están bien y deben ser proyectados a nivel nacional Emilio en base a este análisis que realizas esta designación y tomando en cuenta que el señor Roger Mariaca era parte de la misma estructura del Ministerio Público que ha trabajado durante los últimos años en el país será simplemente darle una continuidad a un sistema que ya se viene aplicando cuando debería planificarse nuevos retos para transformar el sistema judicial Con la elección de Mariaca la asamblea ha validado el funcionamiento de la fiscalía durante estos últimos seis años para los asambleístas en su amplia mayoría más de dos tercios de los asambleístas el funcionamiento de la fiscalía es correcto y le sirve a los ciudadanos por tanto hay que seguir hay que mantener el modelo de gestión que ha llevado adelante la anchispa y nada mejor que poner a alguien de la confianza de la confianza de la confianza para que continúe con ese estilo de conducción de la institución fiscal entonces no se puede esperar ningún tipo de cambios porque según la asamblea ese es el perfil que estábamos buscando para el fiscal general del estado lo ha ratificado lo ha construido no importa que no tenga el perfil profesional o que hayan otros profesionales que estén muy por encima de él no importa que no tenga las capacidades técnicas académicas académicas científicas de gestión institucional eso no importa es el hombre que debe conducir la asamblea es lo que nos nos entrega los asambleístas validando la gestión de la anchispa la elección de Roger Mariaca es un mensaje claro el señor Roger Mariaca o el señor Lanchispa ha sido se le ha dado un espaldarazo a su gestión nombrando a uno de sus hombres más más confiables más confiables entonces ahora este señor que ha hecho un trabajo que según la asamblea es excelente ahora ese trabajo tiene que proyectarlo a nivel nacional que es lo que se puede esperar de eso más de lo mismo más de lo mismo es decir la fiscalía hace mucho que debiera entrar en un debate político de la clase política boliviana cómo la transformamos la fiscalía cómo convertimos cómo logramos un alto nivel de profesionalización en la fiscalía cómo logramos que se tenga la cobertura suficiente de personal idóneo capacitado cómo logramos fiscalizar los procesos porque en muchos casos los fiscales acusan de manera irresponsables perjudican a la gente con procesos que al final son rechazados por los jueces pero que le han significado a la gente cuatro o cinco años de procesos penales en muchos casos cárceles llenas o detenciones preventivas que son dolorosas para muchas familias y en otros casos gente que puede pagar probablemente los servicios de una fiscalía corrupta que termina saliendo a pesar de que sean culpables entonces hoy es el estado de la fiscalía pero vuelvo a repetirle milton la asamblea considera que la gestión de la chispa ha sido ha sido buena y por tanto hay que seguir replicando el modelo por eso es que eligen a uno de los hombres de confianza de la chispa ahora se ha hablado mucho durante los últimos años de tratar de transformar la justicia hacer cambios radicales de que la elección de autoridades judiciales a partir del voto del ciudadano iba a poder mejorar un poco transformar la justicia esta situación genera como un retroceso emilio tomando en cuenta los retos que tú mismo los planteabas el tema de buscar una transformación una profesionalización buscar los grandes las grandes falencias que en este momento tiene el ministerio público como el una de las herramientas fundamentales para darle esa transformación a la justicia claro la justicia tiene que ser transformada de forma integral a partir del cambio de los sistemas porque es el sistema de sobre todo en la justicia penal es el sistema el que está diseñado para absorber honra para destruir honra incluso esto quiere decir transformar el sistema de su tratamiento en el primer punto de recepción de la denuncia que es la policía en el procesamiento en la fiscalía con todos los elementos técnicos y científicos para lograr cuál es el objetivo de la fiscalía en el procesamiento de una denuncia poder establecer la verdad histórica y material de los hechos poder contrastar el hecho el marco legal y poder establecer cuál es la sanción que corresponde con la carga de pruebas eso se alcanza con elementos científicos técnicos con investigaciones detalladas porque cualquiera puede acusar a cualquiera eso tiene que transformarse en un hecho constatable demostrable tiene que estar claramente cruzada en la investigación que marco legal está está alterando la actuación de ese individuo o ese colectivo en fin y luego eso tiene que ser demostrado con la carga de la prueba entonces eso es un proceso técnico científico altamente profesional que debe estar totalmente desconectado de la de las influencias externas para que los investigadores fiscales los investigadores policiales tengan toda la libertad y la posibilidad de llegar a una conclusión demostrable eso no ha ocurrido en todos estos años hay gente que está en la cárcel presa a pesar de que en la sentencia dicen no podemos demostrar nada pero por nuestra experiencia asumimos que es culpable es decir no no me consta no puedo demostrarlo no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas es una una máxima hoy parece en el sistema penal eso hay que transformar hay que transformarlo requiere de un gran crecimiento de convicción de convicción en la clase política maduración de la clase política porque el sistema de justicia ya sea en el nivel judicial o jurisdiccional ya sea en la fiscalía en la policía o en el régimen penitenciario este sistema de justicia es hijo del sistema político el sistema político nos ha parido esto y el sistema político tiene la responsabilidad de asumir en algún momento con un nivel de madurez histórica la necesidad de transformarlo hasta ahora no esto que ha ocurrido ayer demuestra que no hay esa voluntad y que a la menor al menor descuido de los jefes políticos los diputados van a hacer cualquier cosa y van a terminar regalándole esto a los ciudadanos esto que ha ocurrido ayer que lo vamos a cargar por seis años porque se ha cumplido todo el propio procedimiento que ha establecido la asamblea pero que no le va a servir a la justicia para transformarse ahora a partir de esta designación se develará un poco la falta de memoria de las autoridades representantes en la asamblea legislativa plurinacional porque recordemos que hay varios casos que han generado mucho cuestionamiento para el señor roger mariaca en santa cruz por mencionar uno de ellos uno de los más sonados no solo en el país sino a nivel internacional el caso de sebastián marcet el mismo ministro de gobierno eduardo del castillo cuestionó al equipo de fiscales designado por roger mariaca que al final terminó defendiendo a este equipo de fiscales por cómo se había actuado y cómo se había permitido que estos elementos no se vayan a tomar en cuenta para lograr detener a un narcotraficante tan buscado no solamente en la región sino en el mundo entero entonces los representantes los asambleas se olvidan un poco de los temas que pasan en el país para tener este tipo de decisiones no creo que lo olviden lo lo deciden ignorarlo deliberadamente porque no les importa la justicia no les importa que los ciudadanos estén expuestos a este tipo de funcionarios no sólo el caso que usted menciona de marceta hay que recordar que el caso de los ítems fantasmas en santa cruz que representan cerca de 800 millones de bolivianos de daño económico al municipio inicialmente fue rechazado por la fiscal la denuncia fue rechazada por la fiscalía si es que la señora que era afectada una de las víctimas de violencia incluso no no lo hacía público por su cuenta ese caso iba a quedar archivado y nunca nos íbamos a reiterar que nos habían robado 800 millones en los casos recurrentes de denuncias que han habido por enriquecimiento ilícito hacia personas vinculadas al gobierno parientes del presidente todos han sido rechazados yo creo que ayer maría que ha recibido el premio por haber haber rechazado todas esas denuncias pero hay que hay que también hay que hay que hay que ser claro en esto no sólo ha recibido los votos del artismo también ha recibido los votos los votos del del los votos del del grupo de morales y también ha recibido los votos de la derecha creemos en comunidad ciudadana entonces los parlamentarios han decidido actuar y por su cuenta con línea política sin línea pero ignorando deliberadamente todos estos antecedentes hay personas que estaban en la lista que son mucho más capaces técnica académicamente que no tienen ese tipo de dudas sobre su desempeño pero que no 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 reunían seguramente determinadas capacidades de otro tipo para 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 ser electos una una realmente un retroceso histórico ahora emilio más allá de ya la designación y la toma de juramento del señor roger mariaca como nuevo fiscal general del estado que estará seis años en el cargo a lo que hace referencia es también algo grave esta situación en la asamblea legislativa plurinacional que bueno hace tiempo veíamos cómo se daban reuniones para lograr lograr acuerdos entre diferentes bancadas incluso dando prebendas o cargos y demás para lograr consensos hoy la situación fue totalmente individual porque no hubieron esas reuniones previas se entró a una votación sin consenso alguno y sin reuniones previas sin embargo el resultado fue sorprendente de tener más de dos tercios de la votación para elegir a la nueva autoridad y si nos remontamos no hace mucho a la votación para elegir al defensor del pueblo que se tardó tanto no habían estas situaciones que demuestra esto dentro de la asamblea legislativa plurinacional que el sistema político boliviano está roto está roto totalmente que la relación de los elegidos con los electores está rota el sistema político está totalmente deslegitimado y que el sistema político no expresa mínimamente siquiera los intereses de la comunidad es decir estamos en un momento crítico momento del fin de ciclo un momento en que se ha agotado cierto nivel de expresiones políticas que hoy deben ser reemplazadas deben ser reemplazadas lastimosamente le ha tocado a este a esta asamblea que está en el final de su gestión tomar esta decisión y parece que han decidido actuar los parlamentarios por su cuenta sin tomar en cuenta ningún elemento ni institucional ningún elemento de compromiso histórico con el sistema de justicia los partidos políticos están totalmente desestructurados no hay jefatura de partidos políticos eso se viene demostrando ya hace mucho tiempo la bancada de creemos está partida en cuatro manfred reyes villa ha concretado una bancada de cerca de 40 diputados entre titulares y suplentes hace poco quitándole asambleísta comunidad ciudadana ya creemos la bancada de comunidad ciudadana viene haciendo agua del principio de gestión y la bancada del más se ha partido en dos en dos pero parece que tampoco ninguno de los dos bloques es impermeable a las a otro tipo de prácticas ninguno de los dos bloques porque para alcanzar esto se ha tenido que tener los votos de los dos lados entonces quienes estaban operando detrás de cada bloque quienes fue el quien fue el operador dentro de cada bloque para poder conseguir los votos eso es lo que en algún momento porque las cosas ocurren ahora pero parecen que se van a quedar eternamente en la impunidad pero siempre hay elementos que quedan sueltos y si son juzgados históricamente estos estos hay un juzgamiento histórico de estas etapas y el pueblo termina tomando decisiones a futuro que van a reorientar otra vez un acomodo del sistema político una una nueva nuevas legitimidades nuevas expresiones políticas con otro tipo de prácticas esperemos que eso ocurra más temprano que tarde porque se está desmoronando toda la institucionalidad política las instituciones del estado se están desmoronando las expresiones políticas entonces eso antes de caer al vacío seguramente el pueblo va a encontrar una forma de canalizar su energía trasladar sus inquietudes a otro otro tipo de legitimidades políticas y al final alcanzar transformaciones como siempre lo ha hecho una muestra de esto será lo que ocurrió también previo a la votación para elegir al fiscal general y esta reunión en la que se los encontraron al presidente de diputado con el señor alabe que aparentemente era también uno de los candidatos fuertes para ser fiscal general del estado también actual miembro del ministerio público sin embargo después de la reunión y el vídeo y las fotografías que se les tomaron aparentemente esta candidatura se cayó es parte también de este sistema que describe es emilio claro es que ayer estaban postulando el el estaban así en la carrera del caballo de castillo que era mariaca y el caballo de de lima que era alabe y el jinete del caballo de castillo era el el ex o el el ex presidente de la cámara jerez de mercado entonces estaba parece que era buen jinete no porque le sacó buena ventaja y claro ahí ahí circulan los vídeos y circulan los audios la fotografía toda esa esa relación y eso va a salir hacia adelante va a salir se va a hacer público se van a filtrar las informaciones quién fue el gestor de cada una de estas de estas decisiones estrategias importante es que ahora tenemos un fiscal general que seguramente ha ido al trópico de cochabamba a jurarle a evo morales que va a suspender su proceso para ganarse los votos del del más seguramente estaba en la casa del pueblo jurándole a luís arce que lo va a meter preso a evo morales y que le habrá prometido a las otras bancadas entonces todas estas cosas han entrado en juego para lograr esa mayoría yo creo que en lugar en ponerlo de fiscal general a maría que deberían ponerlo de ministro de la presidencia para que logre trasladar esos acuerdos al parlamento en otros temas creo que sería muy 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 eficiente es el único que ha logrado unir a todos amoros cristianos arsistas evistas camachistas y y mesistas entonces creo que hay que hay que destacar sus habilidades si había hay algunos de los asambleístas que decían claro van a aparecer ahora diputados o senadores sin deudas bancarias o dejando el minibus dejando el micro ya teniendo auto propio haciendo referencia a la posibilidad de temas prevendales incluso para la elección de el fiscal roger mariaca esto se ha dado al interior de la asamblea pero ya para ir cerrando la entrevista a emilio esta situación y este fragmento esta fragmentación pero tan tan de tan intensa que existe en la asamblea legislativa plurinacional como pone al país ante la elección general que se viene el 2025 mediados de año agosto estaremos convocados a las urnas esto como como pone esa esa perspectiva rumbo a elecciones generales tomando en cuenta esta situación yo creo que le pone un perno más o le afloja un perno más al sistema político un sistema político que se viene desgranando hace mucho tiempo en oficialismo y en oposición más en el oficialismo que se ha desgranado muy rápidamente se ha degradado la consistencia del oficialismo al punto de prácticamente dejarlo a darse fuera de la carrera política pero el comportamiento de su propia bancada dentro de la de la asamblea deja en claro que los intereses individuales son los que van a marcar y a partir de y hay hay muchos parlamentarios y muchos actores políticos que se vienen desgranando que se vienen que viene erosionando la consistencia política del bloque oficialista al punto de dejarlo ya en un estado casi terminal casi terminal hay muchos de sus propios seguidores que ya lo dan por terminado el ciclo en la oposición sin embargo la oposición está claro que no logra encontrar una referencia porque para ellos mantras ríe villas no es la referencia mantras ríe villas es el reemplazo de luís arce en ese esquema es decir es mantras ríe villas el candidato oficialista en la continuidad de luís arce el resto de la oposición ha tenido que ir reciclando personajes de la prehistoria política de la prehistoria política del jurásico el parque jurásico que tuto quiroga doria medina carlos mesa son personajes jurásicos que otra vez intentan reciclarse ante ante la instalación de la crisis y en el bloque de del presidente evo que el que mejor ha cosechado este descontento social el que mejor ha demostrado estar vigente políticamente va a depender mucho de cómo administre o se administre en el bloque popular esta crisis que se ha generado a partir de los bloqueos la elección del fiscal es una más de las batallas que se dan pero parece que esa batalla decidieron no pelear o han han sido seducidos por otro tipo de interés se está definiendo mucho en el tema de los bloqueos sobre todo de cómo instalar en el imaginario de la gente del pueblo de la comunidad del del elector la interpretación de los bloqueos todavía eso está en disputa el relato está en disputa el gobierno está instalando al bloqueo como culpable de la crisis y los impulsores de la de la de la movilización no logran desprenderse todavía de la percepción que hay en algunos de que es una una movilización por defender exclusivamente la candidatura y el proceso penal entonces va a depender mucho de esto esto de la fiscalía va a afectar en la medida en que mariaca comience a operar metiendo presa a la gente seguramente inicialmente pero que ya ya sabemos cómo termina eso sea a mayor represión mayor reacción de la de la movilización y mayor solidaridad entonces son temas que se van a ir manejando no estamos en el momento que goni planteaba 2003 la fuerza incontenible y el objeto inamovible creo que no estamos en esa etapa todavía definitivamente emilio quiero agradecerte por estos minutos con avia y ala y por habernos ayudado un poco a analizar esta situación que como hemos visto se va ligando con otros temas y otros temas muy intensos rumbo también a un futuro político en nuestro país emilio muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias milton gracias siempre a la orden muchísimas gracias ha estado con nosotros emilio rodas ex viceministro del régimen interior